Bienvenidos amigos y amigas de RichieBlock. El día de hoy tenemos un episodio súper especial. Muchas gracias por venir a todos. Bienvenida a Torah. Bienvenido hermano, ¿cómo estás? Bueno, pues ya casi vamos a comenzar. Vamos a esperar unos cuantos segunditos antes de comenzar. Bienvenidos. El día de hoy tenemos un programa muy chido. Nos animamos a hacerlo porque la verdad ayer hubo una función de Vox buenísima, con una cartelera buenísima. Vimos ahora sí que peleas espectaculares y pensamos que sería muy importante o que es muy importante platicar un poquito al respecto. Bienvenidos. Igual si alguien me puede confirmar que me escucha, les agradecería bastante. Bienvenidos a todos. Soy Richie, su servidor. Bienvenidos a RichieBlock. Y el día de hoy vamos a hablar de los próximos campeones mundiales que se vienen. Bueno, nosotros en nuestra opinión. Sí, Picasso es un boxeadorazo. Bienvenido hermano. Bienvenidos a todos. Nosotros en nuestra opinión pensamos que lo que vimos ayer fue una pequeña muestra de lo que vamos a ver en el futuro. De los que pueden volverse nuestros próximos grandes campeones mundiales mexicanos. Muchas gracias hermano por confirmar. Y muchas gracias hermano por la mini. Me encantó. Estuve platicando hace rato con mi hermano. Mi hermano Miguel. Ustedes lo conocen como Dr. Crypto. Él el día de hoy no nos pudo acompañar aquí físicamente. Pero va a estar en los comentarios. Ahora sí que para responder a sus dudas, sus comentarios. Y pues bienvenidos a todos. Buenas noches. ¿Qué tal les está? Están pasando el fin de semana amigos y amigas. Bienvenidos. Platicaba con mi hermano hace rato. Ayer nos aventamos una noche de box bien padre. Este, una cartelera buenísima. Donde vimos cosas maravillosas. Este, más que nada, no solamente vimos lo que son los discípulos de Nacho Beristain. Sino que también vimos, este, por decir a un, a un, ay perdón, bienvenidos, bienvenidos, perdón. Este, vimos una cartelera completa buenísima. Este, la empresa se llama Boxstar Promotions. Y las funciones. Este, la, la pelea, las peleas fueron en el polideportivo Juan S. Millán de Culiacán, Sinaloa. Fueron el día de ayer y vimos peleas buenísimas. Las que a nosotros más nos gustaron fueron la cuestelar, la cuestelar y la estelar. En la cuestelar estuvieron Alexis Chapito Molina de Culiacán contra Luis Fernando Robles, alias el Nene de Oaxaca. Quienes se enfrentaron por el título continental de WVC, de peso gallo, pero también la pelea estelar que estuvo buenísima y que fue espectacular. Fue Héctor Escobar, el güerito Escobar, de Culiacán contra Israel Rodríguez Picasso, de Tlaxcala. Amigos y amigas, si ustedes a veces, bueno, a veces nos preguntamos, ¿no? Si el rostro del boxeo solamente es canelo. Este, y si nada más hay canelo y no hay otra cosa, pero la verdad es que no. O sea, ¿se vienen en box en México? Hay muchísimos boxeadores buenísimos. Y el día de ayer mi hermano y yo quedamos tan sorprendidos que por eso nos animamos a hacer este video especial para platicar un pequeño resumen de lo que fue la pelea entre el güerito Escobar contra Picasso, Israel Picasso. Esta pelea se la llevó Rodríguez Picasso de Tlaxcala. Y pues también se enfrentaron en la misma cartelera. Estuvieron el Lobo González, Miguel González, contra Isaac Aranda. Esa pelea se la llevó el loco Isaac Aranda. Y también estuvieron Ulises González contra Elías Rodríguez. Y Luis Guerra Arteche contra Jesús López. Toda la cartelera estuvo buenísima. Fue en Culiacán, sin lugar a dudas que ayer les gusta el muy buen boxeo. Y algo que podemos resaltar es especialmente a estos dos discípulos de Don Nacho Beristain. De hecho, desde hace varios días traíamos ganas de ver estas peleas. Más que nada porque vimos una entrevista de Don Nacho Beristain donde le preguntaban, entre otras cosas, por decir qué opinaba de Canelo Álvarez. Y pues él decía bien sincero. Él decía que él lo veía como un boxeador regular. O sea, no lo veía como un superastro. Y lo veía como un boxeador regular. Y comentaba que si muchos otros boxeadores querían pelear con él. Bueno, de hecho le preguntaron por qué todo el mundo quería pelear con Canelo. Y pues Don Nacho Beristain fue bien sincero. Y decía que pues por el billeye, ¿no? Por el dinerito. Y pues la verdad es que esto es bien cierto. Y también en esa entrevista Don Nacho platicaba de sus dos talentos que está entrenando. Ahí que están entrenando en el gimnasio Romanza. Que son Luis Fernando Robles, alias El Nene, quien es de Oaxaca. Y también el grandioso Israel Rodríguez Picasso. Un fuera de serie. Ambos boxeadores son fueras de serie. Y se enfrentaron el día de ayer. Luis Robles contra Alexis Molina Chapito. Esa pelea fue por el Campeonato Continental de Peso Gallo del WBC, del Consejo Mundial de Boxeo. La empresa que se encargó de levantar todo este espectáculo es Boxstars Promotions. Y el espectáculo lo pudimos disfrutar a través de ESPN Knockout. ¿Por qué nos gustó en particular estas peleas? Bueno, vimos... Bueno, en lo particular. Porque pues son los discípulos de Don Nacho Beristain. Honestamente, pues Don Nacho ha dado a México y al mundo muchísimos campeones mundiales. O sea, realmente es sinónimo de calidad. Pues sin decir tantos nombres, pues ahí tenemos a Juan Manuel Dinamita Márquez, ¿no? Ni más ni menos. Y pues él comentaba en la entrevista que está preparando a estos dos chicos, a estos dos jóvenes que tienen como 24 o 25 años, que son Luis Fernando Robles y también a Israel Rodríguez Picasso. Antes de continuar, déjenme mandarles un saludo a todos, amigos y amigas, bienvenidos. Si alguien vio la pelea, déjenos sus comentarios. Sí, estuvieron buenísimos los golpes que se dieron. Y una cosa muy divertida es que ahí estaba Julio César Chávez. La razón es que Julio César Chávez, pues es el padrino, el padrino del güerito Escobar. Y pues de hecho, algo que se me hace bien chido del güerito Escobar es que sí le hace mucho caso a Julio César Chávez. O sea, aparte de ser su padrino, realmente como que sí absorbe bastante bien lo que son sus consejos, lo que es su estilo. Y honestamente es un boxeadorazo, eh. La pelea que vimos el día de ayer, para nuestro gusto, nos da a ver lo que van a ser nuestros próximos campeones mundiales. Y para nosotros estamos entre esos cuatro, eh. Pero el día de hoy no solamente vamos a hablar de eso, sino que también vamos a aprovechar un poquito y vamos a platicar de lo que fue el fiasco de la pelea de Dylan Dennis contra Logan Paul. Logan Paul, la verdad, es un youtuber que, pues, honestamente se está metiendo a esto del boxeo profesional y lo está haciendo de una manera bastante, bastante increíble, bastante bien. Este, pero ¿por qué decimos que fue un fiasco? Bueno, pues porque Dylan Dennis, o Mandilon Dennis, el Mandilon, este, pues es un peleador de artes marciales mixtas. Su especialidad es el jiu-jitsu. Y honestamente, frente a Logan Paul, eh, hizo la pelea más horrible que hayamos visto de boxeo, este, desde hace mucho tiempo. Ni siquiera apareció en una pelea de boxeo. Dylan Dennis en varias ocasiones incluso se aventó al suelo. Él es un luchador de jiu-jitsu y, pues, cerró con broche de oro la pelea por ahí del sexto round, queriéndole aplicar una guillotina a Logan Paul. O sea, imagínense eso. Este, total, que tuvieron que detener la pelea por ese movimiento tan, pues, tan gañañunfla que le quería aplicar Dylan Dennis a Logan Paul. Bienvenidos a todos, amigos y amigas. Y el día de hoy también se va a disputar en unas horas más la pelea por el peso medio, por la unificación de títulos entre el kazajo Yannivek Alimkanuli contra el alemán Vincenzo Gualtieri. Yannivek es el kazajo que es campeón actual de la OMB, de la Organización Mundial de Boxeo. Y Vincenzo Gualtieri es por la FIP, por la Federación Internacional de Boxeo. Bienvenidos a todos, amigos y amigas. El día de hoy vamos a platicar de algo buenísimo, de estos nuevos talentos que se vienen. Y, honestamente, yo y mi hermano les recomendamos muchísimo que le echemos un ojito, porque estos boxeadores que se vienen, estos boxeadores mexicanos, esta nueva camada que se viene, está empujando con muchísima fuerza. Y la verdad que lo que vimos ayer fueron maravillas. Quedamos totalmente maravillados del buen boxeo que vimos. Vamos a empezar platicando un poquito de lo que fue la pelea de Luis Fernando Robles como Alexis Chapito Molina. Nada más, antes de continuar, bienvenidos a todos. Buenas noches, amigos y amigas. Y si tienen amigos que les gusta el boxeo, recuerden compartirles este enlace a sus amigos para que puedan disfrutar un poquito. Y si vieron la pelea, pues ahí déjenos un mensajito de qué opinaron de esta gran cartelera que se dio el día de ayer, ayer en la noche, en el Polideportivo Juan S. Millán. Bienvenidos a todos. Bueno, empecemos ahora sí de lleno. Alexis Chapito Molina de Culiacán contra Luis Fernando Robles, el nene de Oaxaca. ¿Quiénes son estos boxeadores? Bueno, Luis Robles Pacheco es un boxeadorazo, apenas tiene 25 años, está en la división de Peso Gallo. De hecho, ayer se aventaron por el título continental del Consejo Mundial del Peso Gallo en esta pelea que terminó en empate para algunos. Este resultado fue un poco controversial. Honestamente, Luis Robles Pacheco, lo que vimos nosotros fue una gran demostración de estilo. Vimos un jab bastante educado, vimos movimientos increíbles, o sea, desde su forma de pararse en el ring, sus movimientos, sus combinaciones. Realmente se estaba viendo espectacular arriba del ring. Este mexicano, Luis Robles, tiene un récord bastante bueno. Ha peleado alrededor de 17 peleas. Pero algo que yo sí puedo resaltar, así en mi opinión personal, sobre lo que vi de la pelea del Luis Robles Pacheco contra el Chapito Molina, fue que Luis Robles realmente no tiene como que una pegada muy fuerte, amigos y amigas. Más bien, lo que a mí me pareció es que Luis Robles me recordó bastante al maestro Miguel Canto. Miguel Canto era un maestro de la técnica, tenía una defensa impresionante, de las mejores defensas que ha dado México, y era un boxeador muy inteligente. Así más o menos nos afigura Luis Robles Pacheco, quien dio una demostración de boxeo impresionante. De hecho, en las tarjetas que ahí estaba manejando en la televisora de ESPN, pues tenían por encima a Luis Robles sobre el Chapito Molina. Pero tampoco puedo decir que haya sido una pelea que haya estado, no sé, que de alguna manera haya sido robado Luis Robles, porque honestamente también el Chapito Molina, cuidado con ese cuate, es un boxeadorazo. Es realmente, en algunos momentos, Alexis Molina Aguirre, quien tenía un récord de nueve victorias, tres por knockout, y que jamás había perdido, quien iba invicto, apenas el día de ayer recibió su primer empate. Pero no es un empate que tú digas, ay, pues qué mal se vio el Chapito, ¿no? No, al contrario, la verdad que se vio súper bien Alexis Molina Aguirre. De hecho, ahí, honestamente, pues todo el público estaba de pie, teníamos al gran campeón mexicano ahí gritándole, ¡Vamos, Chapito, tú puedes! Y fue una pelea espectacular, amigos y amigas. Yo recomendaría mucho que tuviéramos ahí en nuestra lista a Alexis Molina Aguirre, al Chapito, porque vamos a ver muchas cosas muy grandes de este boxeador. Apenas lleva nueve peleas, comparado con las peleas que lleva Luis Robles. Luis Robles ya lleva como 17 peleas. Lo que sí yo puedo decir es que a lo mejor Luis Robles lo que traía era un poco más de experiencia, pero el Chapito, a pesar de que su estilo no era tan bueno como el que traía Luis Robles, no manchen, el Chapito en un par de golpes, o sea, tenía temblando a Luis Robles. Aparte, las condiciones en las que pelearon pues fueron un poquito chistosas, porque hagan de cuenta que en el ring, pues había pegados unos vinilos, que eran de la publicidad, de los logotipos de las empresas que patrocinaron esta pelea. Y pues el piso estaba súper resbaloso, combinado con el sudor. En algunos momentos, incluso Luis Robles, por tanto movimiento y por tanta velocidad, que por cierto se desplazaba chulísimo. Si tienen chance, pues ahí traten de buscar las repeticiones de esta pelea, porque honestamente fue una pelea increíble. Luis Robles es un maestro del estilo y definitivamente el sello de la casa de Nacho Beristain se vio reflejado en ambos boxeadores, tanto Luis Robles como Israel. Israel Picasso, pues ambos tienen ese estilo de contragolpeo, pero perfecto. O sea, honestamente nos recordaron también en muchos momentos a lo que era Dinamita Márquez, con un boxeo inteligente, que en algunos momentos... O sea, también se van hacia adelante, especialmente Luis Robles, tiene unas combinaciones impresionantes, pero realmente en el contragolpe son bastante, bastante buenos y sus desplazamientos son increíbles. La técnica la tienen al 100 y se ve que se prepararon muchísimo para esta pelea. Y así tenía que ser, amigos y amigas, porque en esta pelea realmente el chapito y el güero, el güerito, eran locales. Entonces, pues era de esperarse que los jueces se pusieran de su lado. Ambos son de Culiacán, de Culiacán, Sinaloa. Y pues honestamente, todo el mundo sabía que por el lado de los jueces y de las tarjetas iba a estar un poquito difícil. Y realmente sí se le complicó bastante a Luis Robles, pero yo no puedo decir que el chapito se haya visto inferior. Honestamente no puedo decirlo, porque cuando terminó la pelea, amigos y amigas, lo que yo vi y lo que vimos mi hermano y yo fue que Luis Robles ya tenía un corte en la ceja izquierda, en el ojo izquierdo. Y era un corte bastante grande. De hecho, cuando terminó la pelea le seguía sangrando. Y pues lo que tiene el chapito, que a nuestro parecer es algo bastante sobresaliente, es que tiene una gran resistencia. Realmente es una persona muy fuerte. Honestamente, ni siquiera le hicieron rasguño alguno. Esto, para el futuro de Luis Robles, pues puede ser algo para considerarse. Si vemos las estadísticas que tiene Luis Robles Pacheco, Luis Fernando Robles Pacheco, sabemos que tiene 25 años, es originario de Oaxaca. Actualmente, en cuanto al ranking de BoxRec, lo tenemos hasta el número 92. O sea, realmente, en esa división de peso gallo, pues está bastante difícil. Y pues apenas van empezando, ¿no? Son boxeadores jóvenes. Pero creo yo que tiene muchísimo futuro. A mí me recordó mucho a Miguel Canto. Nada más que lo único que me preocuparía un poco es esa contundencia. Ya que su porcentaje noqueador o de noqueos es de 33.33%. Este, de 15 peleas, ha noqueado solamente 5 veces. Y esto, pues está en comparación con el chapito. Este, pues realmente están igual, pero la pegada del chapito es mucho más fuerte. O sea, realmente, aunque tengan el mismo porcentaje de knockouts, Alexis Molina a mí se me hace que tiene una pegada bastante contundente y lo ha demostrado en sus últimas peleas. Porque, por decir, en aquella contra Jesús Mercado Cabrera, en el segundo round, ya le estaba dando jaque mate, ¿no? Lo noqueó, terminó por knockout. Y eso es algo que me agrada bastante del chapito. Lo tiene una pegada espectacular. Y esa pelea entre Alexis Molina y Luis Robles terminó en empate. Por si no la alcanzaron a ver, amigos y amigas, el resultado fue un empate entre Luis Robles Pacheco y Alexis Molina terminó en empate. Bienvenidos a todos, amigos y amigas. Buenas noches a este su canal. Este, sí, totalmente, totalmente de acuerdo, mi hermano. Sí, no manches, la pegada del chapito es durísima. Este, fíjate, bienvenido a... Out of Town Lock. Este, los viernes por la noche sí te puedes aventar buenas funciones de box. Pero a lo mejor yo te recomendaría una... Te recomendaríamos una aplicación como Star Plus. Este, honestamente, si comparas Star Plus con Dazón, por decir, pues nosotros hemos visto este año puras peleas, puras super peleas en Star Plus. Este, y la gran ventaja de Star Plus es que tiene a ESPA Knockout. Y pues como tienen a ESPA Knockout, pues te vas a aventar las mejores peleas. La del viernes estuvo buenísima. Y justo hoy, este, que pues es sabadito, también se están disputando la unificación de títulos de peso medio. El kazajo Janivek Alimkanuli contra el alemán Vincenzo Gualtieri. Este, ahorita yo creo que todavía no ha llegado a la pelea estelar. O sea, todavía alcanzan después de este en vivo a ir a sintonizar Star Plus y aventarse un ratito pues bastante bueno de box. Pero si quieren ver buen boxeo, amigos y amigas, este, échenle un ojito a esa aplicación de Star Plus. Ellos no nos patrocinan. Este, Star Plus, por si nos estás escuchando y nos quieres patrocinar, pues ahí estamos abiertos. No nos patrocinan, pero sí lo recomendamos porque somos usuarios, ¿no? Y nos encanta el boxeo. Este, y honestamente, si se quieren aventar buenas peleas, ahí denle una checadita. Y Dazón, estoy totalmente de acuerdo con mi hermano. Está chafísima. Este, que también de repente dan buenos eventos. Por decir, la pelea de Logan Paul la pasaron en Dazón. Estuvo interesante, ¿eh? Realmente, Logan Paul, yo no lo había visto pelear con tanto detenimiento. Este, y no lo hace nada mal. De hecho, en esa pelea contra Dylan Dennis, pues Dylan Dennis nada más estaba con los guantes arriba, recibiendo caña. Este, y Logan Paul, pues haciendo, proponiendo la pelea, ¿no? Estuvo bastante padre y, pues, terminó horrible, ¿no? Este, con esa gañañonflada de Dylan Dennis, tratando de hacerle una guillotina a Logan Paul. ¿Pueden imaginarse eso, amigos y amigas? Este, una total locura. Aquí yo lo que, lo que los invitamos, amigos y amigas. Y ahora sí que la idea de este especial, de este especial nocturno, es invitarlos a que le echemos un ojito a quienes son estos chicos, Luis Robles Pacheco y Alexis Molina, el Chapito Aguirre, que son unos boxeadorazos, ¿eh? Honestamente, el Chapito. Aunque el otro cuatre, Luis Robles, lo hizo, este, tenía mejor estilo, lo boxeó en algunos momentos. Yo veía al Chapito súper concentrado y cuando se acercaba lo suficiente Luis Robles, pum, 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 le metía unos cuantos golpes y lo hacía vibrar, ¿eh? De hecho, Luis Robles, a lo mejor ahí lo que tenía es que el ring no le ayudó mucho, se estaba resbalando de repente del sudor e incluso en algún momento el referee tuvo que agarrar la toalla y empezar a limpiar la parte del centro, ¿eh? Honestamente, fue una locura esa pelea y toda la gente estaba de pie, el gran campeón mexicano ahí estaba, pero a todo pulmón, echándole porras, pues, al Chapito, honestamente, pues, porque estaban en Culiacán, ¿no? Y ya ven cómo quieren al gran campeón mexicano, que es el león de Culiacán. Este, pues, ¿cómo lo quieren allá, no? Este, esa pelea estuvo buenísima, el Chapito contra Luis Robles, pero ahora, esa fue la pelea co-estelar. Ahora vamos a hablar de la pelea estelar, amigos y amigas, la cual honestamente nos dejó bastante impresionados. Y, bueno, realmente, antes de cerrar el tema anterior, quisiera recalcar el gran estilo que tiene Luis Robles, ¿eh? Este, a mí me pareció como ver al nuevo Miguel Canto. En el futuro este chico, entre él y Chapito, ellos dos pueden ser campeones mundiales, échale un ojito, amigos y amigas, y ahora vamos a hablar un poquito de quién es Israel Rodríguez Picasso y por qué nos debería importar, este, revisar o ponerle atención a quién es este increíble guerrero, este increíble deportista. Este, bueno, pues, porque primero que nada, está bajo, bajo la tutela, o bajo, su entrenador es Nacho Beristain, y se nota, ¿eh? Se nota, amigos y amigas, tenía un rival, pero durísimo, ¿eh? El güerito, el güerito Escobar, tiene un récord, amigos y amigas, de 18 victorias, o sea, realmente iba invicto hasta toparse con Picasso, con Israel Picasso. Héctor Escobar tiene un porcentaje de knockouts de 83.33%. Para los que les gustan las estadísticas, a lo mejor recordarán que por ahí, este, Sal Sánchez tiene como un porcentaje knockiador de 73%, el cual es similar al de Tyson Fury. Este, Julio César Chávez tiene como por ahí del 79%, por arriba del 80%, ahorita solo se me ocurre el vaquero Navarrete, ¿no? Así mexicanos, y pues tengan, amigos y amigas, tengamos todos, Héctor Escobar tiene un porcentaje de 83.33% knockiador. Estos jóvenes están en la categoría Super Gallo. De hecho, se disputaron el Campeonato Continental Super Gallo de la Asociación Mundial de Boxeo, el güerito Escobar contra Israel Picasso, y pues Israel Picasso literalmente le dedicó la pelea, pues, a su entrenador, a Don Nacho Veristein. De hecho, a mí me encantó esa entrevista que le hicieron a Don Nacho porque, pues, aparte de que decía la verdad sobre el canelo, de que, pues, no es un boxeador así fuera de serie. Este, y lo siento porque, pues, también a veces tiene buenas peleas, pero lo que nos ha demostrado en sus últimas peleas, o sea, honestamente, como hasta lo ha dicho Faitelson, no es el canelo que la gente quisiera que fuera, ¿no? Este, pero si queremos campeones de verdad, hay que irle echando un ojito a estos chicos, a estos jóvenes que, como ya les dije, Alexis Molina Chapito, un fregonazo, y Luis Fernando Robles, el nene, otro fregonazo, y también Héctor Escobar, el güerito, fregonazo de fregonazos, y a Israel Rodríguez Picasso, ese cuate, de nosotros, ¿se acuerdan que pronto se va a volver campeón del mundo? De hecho, honestamente, por eso tomó la pelea contra Héctor Escobar en un ambiente tan hostil como es la casa del mismísimo Héctor Escobar. Héctor Escobar, pues, es apadrinado por Julio César Chávez, y de hecho, hay varios videos en internet que a mí me gustaban mucho, porque fue donde conocí por primera vez al güerito, donde se ve como el César del boxeo le está dando consejos, así de, pues, de combinaciones y de movimientos que puede aplicar en sus peleas, y el güerito Escobar, tal cual, así como le decían, pues, las aplicaba, ¿no? Ahorita vamos a hablar un poquito del resumen de lo que fue la pelea, la cual estuvo impresionante de principio a fin. Antes de continuar, déjenme invitar los amigos y amigas a que se suscriban y que nos regalen un likecito para fortalecer la transmisión. Acabamos de platicar un poquito de lo que fue la pelea del Chapito Molina contra Luis Robles, la cual fue una pelea impresionante, pero que terminó en empate, realmente no hubo campeón, no hubo ganador, quedó en empate. Para bastantes personas las tarjetas iban a favor de Robles, pero tampoco puedo decir que el Robles haya ganado contundentemente y menos por cómo quedó, o sea, comparando los rostros, el daño que recibieron ambos boxeadores, yo creo que los mejores golpes de poder los aplicó el Chapito y Luis Robles lo que aplicó fue un boxeo impresionante, una técnica súper depurada, o sea, hace muchísimo tiempo que no veo un boxeador tan técnico como lo es Luis Robles y estamos seguros, amigos y amigas, que el futuro va a ser muy noble con estos dos boxeadores. También vimos la pelea de Isaac Aranda contra el Lobo González, donde ganó Isaac Aranda y pues la pelea estelar, esa fue la merabuena, donde se disputaron el campeonato Supergallo por la WBA, por la Asociación Mundial de Boxeo, entre Héctor el Güerito Escobar e Israel Picasso. Desde el principio la pelea estuvo difícil, yo lo que siento, así en lo personal, es que lo que le falló al güerito, o no tanto que le haya fallado al güerito Escobar, sino lo que jugó en su contra fue el haber peleado de local, eso muchas veces es una ventaja, pero yo pienso que esta vez le jugó en contra porque lo que vimos fue a un güerito Escobar que buscaba mucho noquear a Picasso, o sea, buscaba mucho los golpes de poder, buscaba ir por un knockout probablemente para complacer a su público, ¿no? Realmente tal vez pudo hacer que haya subestimado un poco lo que era Israel Picasso. Picasso conocía bastante bien lo que era el estilo de Escobar, él sabía que lo iban a intentar noquear y de hecho en casi toda la pelea lo que estaba buscando el güerito Escobar era que estaba llevando a Picasso hacia las cuerdas, lo trataba de arrinconar para poder conectarle combinaciones y ahí despacharlo, pero esto jamás lo pudo lograr porque ahí la escuela de Don Nacho se veía bien efectiva, bien eficiente, veíamos cómo se desplazaba hacia los lados y cómo se escapaba Israel Picasso de los intentos de castigo que le quería aplicar el güerito Escobar, fue una pelea bastante emocionante, de hecho el round 3 fue mi favorito porque por ahí el güerito que le aplica una buena combinación a Israel y que lo tira, bueno, no lo tira totalmente sino que logra que ponga una rodilla en el suelo lo cual hubiera sido considerado un knockdown pero no se lo marcaron porque al parecer en ese momento lo que le indicaba al referee este Israel Picasso es que había sido como un golpe ilegal entonces el referee le hizo caso y no lo consideró como knockdown después de eso pues este güerito Escobar se fue encima y sobres de este Picasso y le empezó a meter combinaciones con toda su fuerza pero que creen amigos y amigas que Picasso lo agarró bastante bien con un contragolpe y le metió un gancho al hígado que lo mandó de forma estrepitante y espantosa al suelo de hecho se veía como el rostro de dolor del güerito pues se veía ya flor de piel honestamente un golpe de esa magnitud cualquier otro boxeador se hubiera rendido y lo hemos visto en otras peleas por decir me acuerdo mucho de esa pelea de Gervonta Davis contra Ryan García donde a Ryan pues también le aplican el ganchito el ganchito al hígado del golpe a la zona blanda y pues ahí se quedó Ryan y realmente pues ya no pudo ya no pudo seguir en esa pelea porque el dolor era demasiado demasiado fuerte este leyendo un poquito los comentarios Robles no ganó contundentemente si yo estoy de acuerdo con mi amigo Robles no pudo ganar contundentemente y pues él sabía él sabía lo que iba con el chapito en su casa este ahí hubiera hubiera buscado el knockout pero tampoco veo a un Luis Robles con esa potencia noqueadora de hecho a mí lo que me gustó mucho fue la potencia que tiene el chapito este a lo mejor lo que faltó ahí o lo que le falta es un poquito más de experiencia a todos los boxeadores que pelearon ayer este pienso que apenas este digamos que van a la mitad del máximo que pueden dar por eso nosotros pensamos que ellos van a ser los próximos campeones mundiales y las peleas que se dieron el día de ayer le sirven bastante como experiencia pues a Luis Robles pues ya le sirve de experiencia que tiene que empezar a ver cómo 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 encuentra ese knockout ¿no? este porque su pegada no se ve tan fuerte honestamente comparada con por decirla de Chapito con ahí a Chapito lo que le faltaría ese cuate me parece de los mejores boxeadores que he visto pero a lo mejor este lo que le faltaría sería un poquito más seguir puliendo su técnica ¿no? o sea si tuviéramos esa combinación a lo mejor de lo que es la técnica de Luis Robles con la pegada del Chapito tendríamos un boxeador fuera de serie y pienso que ambos boxeadores pueden aprender mucho de la pelea que tuvieron el día de ayer ahora de la pelea que tuvieron Israel Picasso contra Héctor Escobar el güerito yo creo que el güerito Escobar también puede aprender muchísimo le hacía falta honestamente al güerito un rival de la talla de Israel Rodríguez Picasso y qué bueno que se dieron las peleas del día de ayer porque honestamente esa experiencia fue invaluable tanto para Héctor Escobar el güerito como para el Chapito Molina de enfrentarse a dos de los mejores discípulos de Don Nacho Beristain porque amigos y amigas Don Nacho solamente entrena campeones mundiales o sea chicos que se parten el lomo en el gimnasio que dan todo que se entregan al 100% de sus vidas y se vuelven totalmente boxeadorazos o sea honestamente son guerreros el boxeo más que ser un deporte pues es algo pues yo yo no a veces no lo considero tanto deporte más bien lo considero más bien como un sistema de combate este las reglas ayudan mucho que se pueda convertir como en deporte para que pueda ser practicado pero pues también ya saben la frase ¿no? de que y de hecho hay un canal de boxeo en YouTube que se llama así que dice no puedes jugar boxeo este que este canal está padrísimo pero me gusta también la frase porque pues también nos indica que pues tú puedes jugar otros deportes ¿no? tú puedes jugar fútbol tú puedes jugar básquetbol tú puedes jugar tenis pero pues jugar boxeo pues la verdad que no porque honestamente es tú practicas boxeo y es como si practicaras un arte marcial de hecho en algunos aspectos es un arte marcial este que te puede salvar que te puede salvar la vida estudiar un reporte o un arte como el boxeo es algo que le puede salvar la vida a una persona que te puede servir como tu defensa personal y que cuando se vuelven boxeadores profesionales honestamente merecen todo nuestro respeto y ahora sí que nosotros usamos el término o no nos gusta mucho a veces usar la palabra bulto porque esos esos guerreros se juegan la vida cuando están ahí pero también a veces es bueno usar la palabra bulto porque pues cuando comparas la pelea de Dillon Dennis contra Logan Paul honestamente Dillon Dennis pues que es un luchador de Jiu Jitsu que se quiere meter al boxeo y que se va contra Logan Paul y que da un espectáculo tan pobre pues a ese cuate sí le puedes decir con todas las de la ley que es un bultazo pero pues también ya es un caso muy extremo lo que vimos el día de ayer amigos y amigas honestamente nos dejó un grato sabor de boca ver a esos nuevos futuros prospectos no prospectos porque ya son boxeadores profesionales pero prospectos en el aspecto de que pueden volverse grandes campeones de boxeo para nuestro país que es México que ha dado más de 160 campeones mexicanos volviendo un poco a lo que fue la pelea entre el güerito Escobar contra Picasso lo mejor fue el round 3 a mí me encantó este porque fue cuando cuando tiraron al güerito Escobar con ese gancho al hígado y yo le aplaudo bastante al güerito Escobar porque se levantó o sea amigos levantarse de un golpe de esa magnitud este y con esa técnica con la que se la picó Picasso que pareció más bien que le metió una puñalada o sea realmente se vio como que le pegó o sea ves la repetición y el golpe se ve rapidísimo se ve como así como literalmente como una puñalada en el hígado y pues este cuate el güerito pues cayó inmediatamente y se veía en su propia expresión se veía ese dolor tan intenso de hecho todos decían todos los que estaban ahí de narradores y la gente que estaba viendo pocos esperábamos que se levantara yo no esperaba que se levantara yo pensaba pues ahí quedó la pelea se acabó en el round 3 Israel Picasso se la va a llevar y pues empecé a pensar mal incluso del güerito Escobar pensaba de que no pues a lo mejor le están inflando el récord o algo así y la verdad que no o sea se levantó demostró su gran corazón y demostró porque es de los favoritos en Culiacán el güerito Escobar es la sensación allá en Culiacán Sinaloa es como que la superestrella que nos está ofreciendo ese estado de Sinaloa y pues de México para el mundo amigos y amigas que no nos sorprenda ver pronto a estos boxeadores en peleas de pues de mayor calibre disputándose un campeonato mundial la pelea estuvo espectacular lo que me pareció que le ayudó bastante a Picasso fue que este pues cerraba bastante bien de hecho el último round lo cerró de forma espectacular se abalanzó sobre el güerito Escobar y le lanzó una tremenda combinación de golpes que hizo que cerrara bastante bien la pelea honestamente por puntos y por como lo quieran ver creo que Israel Picasso si se llevó bien en buena ley la pelea ahora si que nos quitamos el sombrero porque es un boxeadorazo tiene un excelente contragolpeo una tremenda condición física ahora si que esos cuatro boxeadores nos mostraron gran calidad tremenda condición física este y si analizamos un poquito sus estadísticas tenemos que por decir el Israel Picasso pues es de Tlaxcala tiene 25 años apenas y tiene un porcentaje de knockouts del 67.86% pero chequense amigos sus peleas ha peleado como alrededor de 32 peleas lo cual pues obviamente nos indica que tiene una gran experiencia una gran experiencia sobre el ring y pues si comparamos con Héctor Escobar tiene 18 peleas las cuales son muchísimas todas las había ganado hasta toparse con Picasso Picasso lo logra vencer lo logra vencer bien este pero ahora si que en los rankings de hecho para BoxRec tenemos a Héctor Escobar por encima lo tenemos por encima de Israel Picasso en el lugar 76 en el peso Super Gallo el Gallo y el Super Gallo son pesos bien difíciles acá en México amigos y amigas porque pues honestamente son los pesos en los que más boxeadores tenemos tenemos Super Estrellas algo que nos llamó mucho la atención de Israel Rodríguez Picasso es que revisando un poco su historial de peleas por ahí el que sí lo pudo detener este fue el Bronco Lara Mauricio Lara déjenles digo un dato este hagan de cuenta que Israel Picasso se enfrentó a Mauricio el Bronco Lara por ahí cuando eran sus primeras peleas y el que le ganó fue el Bronco Lara le ganó por decisión dividida en una pelea a cuatro rounds cuando apenas eran preliminaristas no este o sea honestamente pues Israel Picasso pues ya traía su trayectoria traía a mi gusto traía un poco más de experiencia o traía más experiencia que la que traía el güerito Escobar este esto pues yo creo que se vio bastante fuerte reflejado en la pelea ya que el güerito Escobar yo siento que le afectó mucho haber peleado de local ya que la gente esperaba mucho de él de hecho en su entrada el güerito Escobar entró con todo y banda y ahí con música en vivo ahí Israel Picasso creo que entró con una canción de Rocky y pues ahora sí que todo Culiacán estaba a favor del güerito pues ahí teníamos a Chávez bien emocionado diciéndole un montón de consejos a Héctor Escobar Héctor Escobar yo siento que sí le hizo caso pero pues también tenía un rival bastante fuerte y tal vez tal vez no sé qué habrá fallado ahí tal vez un poco más de preparación para Héctor Escobar digo es un fregonazo pero siento que tal vez se pudo haber confiado un poco contra alguien como Israel Picasso quien es un boxeadorazo y pues ahí en la categoría en la que están que es en la categoría de peso super gallo pues está bien difícil porque tenemos en el primer lugar por lo menos para BoxRec a Naoya Inoue en el segundo tendríamos a Stephen Fulton en el tercero tendríamos a Luis la Pantera Neri en el super gallo y pues hay un montón más de guerreros pues bastante difíciles también por ahí tenemos a otro Picasso creo que a Alan Picasso a Luis Rodríguez Ocana o sea tenemos a Alan Picasso Romero a Kevin González a Eric Robles hay muchos boxeadores muy buenos y pues el que también la tiene bien difícil o los que la tienen muy difícil son el Luis Robles que están en la categoría de gallo porque en gallo pues tenemos a otros tremendos gladiadores o sea son categorías muy competidas especialmente por mexicanos por decir en el peso gallo pues tenemos al más reciente campeón que es Alexandro Santiago que el Peque Santiago quien es el actual campeón por la WVC del peso gallo entonces pues ahora sí que está bastante fuerte está bastante competido y les queda un largo camino a estos boxeadores amigos y amigas pero sí queríamos aprovechar el día de hoy para platicar un poquito de este tema y no sé si alguien vio la pelea pero ahí déjenos en los comentarios si alguien más tuvo la oportunidad de ver la pelea que a nosotros nos encantó y la verdad que nos dejó bastante con un sabor de boca pues ahora sí que muy bueno ¿no? porque pues siempre nos preguntamos bueno pues ahora sí que el boxeo o más bien siempre decimos que el boxeo no solamente es canelo tenemos un montón de boxeadorazos tenemos al Venado López a Mauricio Broncolara al Vaquero Navarrete a Óscar Valdés quien a lo mejor ya está en sus últimas etapas pero tenemos a boxeadores muy muy buenos mexicanos y los que se vienen pues son en nuestra opinión estos cuatro pues nos indican que se vienen cosas muy buenas que se vienen Israel Picasso contra el güerito Escobar muy probablemente sentimos que en algún momento se podrían volver a encontrar en una revancha y yo lo que siento de forma muy particular es que Israel Rodríguez Picasso definitivamente va a ir pronto por un título mundial le falta un poquito claro están apenas en el lugar 82 así si le preguntas a BoxRec están en el lugar 82 de 1200 boxeadores a nivel México pues es el número 16 Israel Picasso el número 12 es Héctor Escobar en la categoría de Super Gallo en México ahorita el número 1 sería el Pantera Neri el 2 sería Luis Rodríguez Ocana luego estaría Alan Picasso Romero Kevin González Eric Robles Ayala Christopher López Rodríguez José Salas Reyes o sea hay muchísimos hay muchos 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 pero lo que vimos el día de ayer pues ahora sí que nos da una impresión bastante buena y los invitamos a que le echen un ojito y bueno pues para platicar un poquito de otras peleas el día de hoy se dio esa pelea de Dylan Dennis el mandilón contra Logan Paul quien pues estaba antes muy más de lleno en lo que era el YouTube aquí déjenles paso unos comentarios que estuve que me pasó mi hermanito mi hermano Miguel ¿cómo estuvo esa pelea de Dylan Dennis contra Logan Paul? bueno desde los primeros rounds teníamos a un Dylan Dennis que no tiraba nada de golpes incluso la gente empezó a buchear hubo muchísimos muchísimos abucheos teníamos a Dennis tirándose a la lona y pues ahora sí con una postura y unos golpes tipo MMA y pues ahí Logan Paul era el que realmente estaba haciendo muy buen boxeo estaba haciendo mucho mejor boxeo y si tienen chance denle una repasadita a la repetición especialmente por el final el final fue bastante bastante controversial o controvertido porque por ahí de los últimos rounds Dylan Dennis intentó aplicarle una guillotina a Logan Paul y lo descalificaron por hacerlo pero hagan de cuenta que cuando hizo la guillotina pues es un movimiento totalmente ilegal Logan Paul intentó escapar corriendo porque se levantó Dylan Dennis como que después de la guillotina todavía le quería pegar bueno le hicieron la guillotina Logan Paul le quiso dar un golpe en el suelo porque se zafó de la guillotina se fue corriendo Logan Paul pero algo muy chistoso es que de inmediato entró la seguridad entraron los guardaespaldas de Logan Paul a mí me sorprendió la velocidad con la que entraron después de ese momento porque normalmente eso no como que no se ve en el box o sea si ves una cosa una llave o alguna cosa rara pues la pelea se detiene ahí pero es raro que se metan tan rápido los de seguridad pero pues igual no sé yo vi bastante bien a Logan Paul peleó bastante bien creo que es una persona dedicada es un gran deportista no sé si de lleno se debería meter al boxeo profesional muy probablemente no pero así con estas peleas de exhibición yo siempre lo he visto bastante bien incluso mejor que Jake Paul la verdad que dio un muy buen espectáculo me gustó me gustó la pelea pero sí fue sorprendente esa campal que se dio más que nada porque pues se vio impresionante como todos los cuerpos de seguridad los guardaespaldas tanto de Logan Paul como de Dennis pues entraron pero así en masa a separar a estos peleadores y pues total que no habrá sido una muy buena función de boxeo pero fue una muy buena función de espectáculo o sea si te querías entretener pues la verdad que estuvo bastante bien pero si querías ver así boxeo de primer nivel pues más bien lo que te pudo haber gustado más fue la pelea del día de ayer la cual como comentábamos se dio en el polideportivo Juan S. Millán de Culiacán Sinaloa donde vimos a estos dos discípulos de Don Nacho Beristain que son Luis Fernando Robles el nene de Oaxaca y Israel Rodríguez Picasso de Tlaxcala estos dos boxeadores jóvenes que ahorita tienen como 25 24 años estamos seguros amigos y amigas que van a ir por un pronto este por su primer campeonato mundial Israel Rodríguez Picasso ya es campeón ya ha sido campeón mundial pero creo que es de la WBF de la Federación Mundial de Boxeo la cual es un organismo que no es tan popular como los otros organismos entonces pues o sea si es campeón mundial pero a lo mejor esperamos que pronto se vuelva campeón mundial por la WBC que es el el organismo pues yo creo que más respetado y con más tradición este y el más importante no definitivamente los colores verde y oro pues llegar a conquistarlos yo creo que que es algo grande en la carrera de un boxeador y pues para los mexicanos pues honestamente es algo que que nos llena de orgullo el poder recordar a nuestros boxeadores ahí en nuestro canal tenemos muchos videos buenísimos donde tratamos de recordar a nuestros grandes campeones por ahí el día de ayer mi hermano sacó un video de Vicente Saldívar contra Shibata donde aparte de analizar esa pelea pues analiza la vida de Vicente Saldívar este tenemos muchas muchos muchos videos más por decir el de Pajarito Moreno este y muchos sobre el de Pudas Olivares tenemos de muchos este de Miguel Canto pero algo que nos parece muy particular es que vemos que muchas veces el problema que tienen nuestros boxeadores pues son los vicios ¿no? este que a lo mejor el alcoholismo este la falta de disciplina o de consistencia en algún momento les llega a muchos boxeadores mexicanos o les ha llegado y esto pues les cobra facturas altas factores muy caras este porque pues terminan no solamente arruinando sus carreras sino que también este pues terminan arruinando sus vidas y terminan con historias muy trágicas eso era más más común este en el pasado ¿no? ahora bueno también en la actualidad pues es de todos los tiempos del boxeo el boxeo pues realmente se ha tratado de los organismos han tratado de proteger más a los boxeadores o sea se ve menos boxeadores que terminen así mal como terminaban antes ¿no? este pero la razón es que antes los explotaban a más no poder o sea los hacían pelear casi cada mes cada dos meses este y pues ahora vemos que sus peleas son más espaciadas que hay menos rounds este más reglas más seguridad los pesajes también ya no son tan tan estrictos como eran antes este porque lo que nos comentaba por decir nuestro amigo Víctor Silva quien es el subdirector del Consejo Mundial de Boxeo es que muchas veces el problema este cuando un boxeador sufrió un accidente grave dentro del ring en una pelea uno de los problemas más grandes era por la deshidratación este como subían ya bien deshidratados los boxeadores pues ahí corrían muchísimos más riesgos esas cosas pues ya no pasan tanto por lo mismo que los organismos como el Consejo Mundial de Boxeo pues se han puesto ahora sí que a investigar mucho sobre cómo pueden proteger a sus boxeadores y en ese aspecto pues sí le aplaudimos mucho ¿no? en especial a organismos como el Consejo Mundial de Boxeo quien es como pionero ¿no? en esos aspectos de proteger al boxeador y primero al boxeador y lo protegen desde antes de que sea famoso este durante su su periodo de fama y su periodo posterior a que es campeón ¿no? o que es famoso este y hay por ahí una anécdota que a mí me parece muy padre y muy humana es que por decir a Mantequilla Nápoles este pues siempre lo apoyó bastante Don José Sulaiman ¿no? de hecho incluso a nivel a nivel personal este pues eran grandes amigos y pues ahí Mantequilla Nápoles tenía grandes problemas de apuestas le encantaba apostar en el hipódromo perdía mucho dinero y por ahí yo sí me enteré así en las historias que corren que corren de voz a voz que incluso Don José Sulaiman lo llegó a ayudar económicamente este y así con muchos boxeadores ¿no? y eso pues es algo muy padre y pues es menos común ¿no? ver casos tristes o trágicos que todavía siguen pasando pero son por otras cuestiones este por decir cuando se suben boxeadores que no están que no son del mismo nivel lo cual es peligrosísimo y ahí pues sí la responsabilidad recae mucho en los organismos de boxeo que son los que se encargan de reglamentar estas peleas pero en particular amigos y amigas el día de hoy sí les queríamos decir con mucha emoción este que se vienen cosas muy buenas en el boxeo y muy probablemente bueno no sé si vayan a ser de los últimos campeones que nos tiene que ofrecer Don Nacho Beristain en su gimnasio de Romanza este Don Nacho Beristain pues solo lo hemos lo conocemos bueno mi hermano y yo solo lo conocemos por los videos que hemos visto este por el fruto de sus boxeadores por el estilo de sus boxeadores este por la preparación de sus boxeadores o sea honestamente son deportistas que se entregan totalmente a su disciplina este y pues eso nos dice mucho de Don Nacho de Don Nacho Beristain quien ya es un hombre pues que tiene bastante edad entonces en ese aspecto pues a lo mejor ya no va a alcanzar a dar tantos campeones mundiales pero los últimos que pueda dar este van a ser espectaculares y entre ellos nosotros vemos a Luis Fernando Robles y a Israel Picasso quienes el día de ayer tuvieron peleas bien difíciles allá en Culiacán Sinaloa este ante un público que no donde ellos no eran los favoritos para nada o sea y los favoritos eran el Chapito Molina y el Güerito Escobar Chapito boxeadorazo también el Güerito Escobar boxeadorazos y aún así los pusieron en aprieto en aprietos los discípulos de Don Nacho Beristain esto pues es interesante y yo pienso que les afectó un poquito bueno al Chapito Molina no le afectó nada ese joven es una roca es puro hielo es un boxeadorazo de hecho no sé si si alguna vez hayan visto un anime que se llama Espíritu de Lucha donde hay un boxeador que es bastante técnico que se llama Miyata y pues ahí el personaje principal es Hippo y pues este cuate Miyata siempre se preguntaba si realmente el boxeador que tiene la pegada fuerte natural siempre sería el ganador porque históricamente así ha sido los boxeadores que son fuertes así físicamente que tienen esa agresividad por lo general son por lo general son mejores que los boxeadores técnicos y yo podría mencionar a Julio César Chávez a Roberto Manos de Piedra Durán que son pues obviamente boxeadores que tienen ese instinto de lucha pero al 100 de hecho para mí Julio César Chávez si me gusta su estilo de boxeo o si me gustaba porque pues obviamente ya está retirado desde hace mucho tiempo es por esa por esa garra era un hombre que siempre iba hacia adelante que siempre buscaba la pelea y que pues era un guerrero en toda la extensión de la palabra y esa incógnita se manejaba mucho en esa caricatura de si realmente ese tipo de boxeadores como Julio César Chávez eran invencibles o sea por más técnica que tú le pusieras si realmente pudieras vencer a alguien como boxeadores de ese tipo y pues a Miyata siempre le fue muy mal cuando peleaba contra boxeadores de ese estilo aunque de repente lograba ganar pero lo que vimos el día de ayer de Luis Fernando Robles contra el Chapito Molina a mí me recordó mucho a esa caricatura donde Luis Fernando Robles representa lo que es un boxeador técnico al 100% una técnica preciosa combinaciones de todos los colores y sabores y aún así no tuvo tanto o sea por puntos sí tal vez sí te lo llevabas a Chapito Molina pero yo vi un Chapito Molina que tenía más posibilidad de ganar por knockout a Luis Fernando Robles que podía sobrevivir esos pocos rounds que se aventaron el doble incluso se los podía aventar sin problemas y en ese aspecto pues sí me quedó como que esa duda me gustaría ver más de Chapito Molina y de Luis Fernando Robles pero sí creo que ambos boxeadores tienen mucho que reflexionar de la función que dieron el día de ayer y por supuesto Héctor Escobar el güerito pues tiene que ponerse a repasar ahí con su entrenador con el César del boxeo ahí le tiene que dar más consejos y a lo mejor como perdió su invicto pues también no sé deberían hacer un poco de trabajo psicológico un poco de apoyo porque muchos boxeadores por alguna razón les interesa mucho ese récord de ser invictos pero honestamente a nosotros como aficionados creo que a final de cuentas eso de si son invictos o no son invictos realmente no nos interesa tanto o sea se ve padre que sean invictos de hecho todos quisiéramos ver otro Chávez que se aventó como casi 90 peleas invicto solo por ahí un empate contra Pernell Whittaker y por ahí de la pelea 91 creo que fue contra Frankie Randall donde por fin lo derrotaron pero pues o sea no es tan necesario que sean invictos porque también hemos visto muchos casos de boxeadores que eran invictos y que pues a final de cuentas pues a lo mejor como que nos dejaron un sabor un poco no tan bueno de boca no nos dejaron un buen sabor de boca y puedo mencionar a un zurdo Ramírez este me acuerdo mucho de esa pelea contra B-Ball donde pues se anunciaba mucho que pues zurdo Ramírez que era invicto y pues él también decía no pues que que échenme a tres B-Balls y pues fácil me lo me lo me lo desayuno me lo seno y me lo como ¿no? pero que a final de cuentas cuando fue la pelea este no demostró este allá arriba del ring todo eso que esperábamos ¿no? este que de hecho sabíamos que era capaz muy capaz el zurdo Ramírez pero que no sacó su mejor boxeo por alguna razón y pues también era invicto ¿no? otro invicto pues este Jaime Munguía ¿no? este que también pues está invicto pero de la manera en la que lo están manejando le están poniendo puras peleas bien gachas ¿no? este que bueno pues también por ahí decía mi hermano en un análisis que pues también no hay mucho de dónde cortar ¿no? en esa categoría o sea realmente si está yendo contra los que debe ir este por ahí se habla de esa pelea de Munguía contra John Ryder este y también de Munguía buscando a Canelo ¿no? este pero pues también ¿por qué no ver un Munguía contra Morel o contra Benavides ¿no? eso estaría como que más retador entonces como que realmente eso de que si son invictos o no para nuestro o para mi gusto y yo creo que mi hermano comparte la opinión creo que no es tan importante creo que lo que yo vi del güerito Escobar fue que tiene un gran corazón y eso eso se ve pocas veces porque si recordamos esa pelea de Ryan García contra Gerbonta Davis ahí Ryan García no se levantó le pegaron al cuerpo lo mandaron con knockout y no se levantó de ese golpe este es muy difícil levantarse de algo así y lo que hizo el güerito Escobar fue sobrenatural honestamente pocos boxeadores lo hacen y a mí no me interesa mucho si haya perdido el invicto o no este creo que para nada importa creo que la función que dio fue espectacular y yo pienso que al güerito lo que le afectó fue ser local sonará chistoso pero le afectó en mi opinión porque a lo mejor quería complacer a su público salió buscando el knockout y pues se encontró con un Israel Rodríguez Picasso que lo tenía súper bien estudiado realmente sabía qué hacer sabía cómo moverse sabía lo que iba a ser el güerito Escobar y por ahí algo chistoso que estuvo en la pelea fue que el güerito Escobar intentando buscar el cuerpo de Israel Rodríguez Picasso terminó dándole un golpe bajo que dejó a Picasso en la lona durante un buen rato este sí le costó trabajo recuperarse a Picasso de ese golpe bajo este pero pues también no fue como que tan intencional creo que fue en el fragor de la batalla y pues también recalco mucho que aunque Chapito Molina se llevó el empate contra Luis Fernando Robles este Chapito Molina tiene una pegada espectacular y a lo mejor no sé falta un poquito más de experiencia o sea suena fácil decirlo desde este lado tan cómodo que es la sillita así como narrador de boxeo pero creo que con experiencia me refiero a que le sigan poniendo rivales de esta categoría lo que vimos el día de ayer creo que fue como cuando veían en los tiempos pasados las primeras peleas de Vicente Saldívar o de Rubén Olivares o de Chucho Castillo pues son los inicios de nuestros grandes boxeadores que estamos seguros amigos y amigas en algún momento se van a volver campeones mundiales y pienso que los más cercanos a ello son definitivamente Rodríguez Picasso y el güerito Escobar poniendo yo primero a Picasso que definitivamente creo que está más cercano a ganarse un campeonato mundial y que por eso mismo optó a tomar una batalla contra Héctor Escobar güerito porque pues eso lo acercan mucho más a que lo consideren para una pelea a título mundial pero todavía falta un largo camino amigos y amigas igual si ustedes vieron la pelea o si ya han visto otras peleas de Picasso del güerito Escobar del Chapito Molina o de Luis Fernando Robles pues déjenos sus comentarios amigos para conocer su opinión pero nuestra opinión de Dr. Crypto de mi hermano Miguel y mía creo que estos son nuestros futuros campeones mexicanos verdad que sí mi hermano ahí por ahí me mandó acaba de mandar un mensaje mi hermano que dice que Invicto muchas veces no dice nada pues otro Invicto este Kawashi ahí ya teníamos a Kawashi que está Invicto quién sabe en cuántas peleas y que todas las ha ganado por knockout que llegó a ser campeón del mundo pero pues es un record que no te dice nada si no te enfrentas contra verdaderos contra verdaderos boxeadores que son guerreros o sea un boxeador mexicano creo que es lo más elevado que puede haber por lo menos en el boxeo este no hay nada como un boxeador mexicano y yo sí pondría por decir la cartelera de hoy donde se están enfrentando por el peso medio este Hanivek Alencanuli contra Vincenzo Gualtieri yo estuve viendo las peleas y estuvieron pues no estuvieron para nada tan buenas como las que vi el día de ayer como las que vimos mi hermano y yo a través de ESPA Knockout en Star Plus que se realizaron en el polideportivo Juan S. Millán de Culiacán Sinaloa honestamente el boxeo mexicano es lo mejor del mundo así de que mil veces yo prefiero ver una pelea de mexicanos aunque sean mexicanos que apenas van a la mitad de su vida boxística que ver campeonatos del mundo de boxeadores de otros países que bueno esto entre comillas porque pues también hay bastantes buenos por ahí se viene la pelea de Tyson Fury contra Nganu que obviamente Tyson Fury va a arrasar contra Nganu pero pues Tyson Fury es un boxeadorazo también tenemos a Usyk por allá en Ucrania tienen boxeadorazos también están dando muy grandes boxeadores tenemos a Alexander Usyk teníamos a Drebjanchenko teníamos a Lomachenko o sea boxeadores de primer nivel y que no son mexicanos pero en particular los invitamos amigos y amigas que le echen un ojito que empiecen a buscar a lo mejor repeticiones de peleas de quienes son Israel Picasso Alexis Chapito Molina Héctor Escobar el güerito y Luis Fernando Robles y bueno amigos y amigas ya se me fue me fui de largo el día de hoy es que me emocionó bastante el tema les agradezco mucho que nos hayan acompañado esta noche y pues esperamos que estén disfrutando mucho el fin de semana amigos y amigas gracias por compartir su tiempo con nosotros gracias porque gracias a Dios y gracias a ustedes este canal es posible y pues gracias a mi hermano Miguel que pues somos un equipo y honestamente me hubiera encantado que él hubiera estado conmigo esta noche este pero pues también no pasa nada ahí estuvimos platicando un poco de que íbamos a hablar el día de hoy él me ayudó con la mini y con el CEO y pues muchas gracias hermano muchas gracias mamá también que nos ves este y pues gracias a todos los que nos vieron un pequeño resumen de lo que vimos el día de hoy platicamos de las super peleas que vimos el viernes que a lo mejor no tenían como que bueno yo siento que a lo mejor no son tan populares este pero pues que en el futuro toda la gente va a estar hablando de ellos este Héctor Güerito Escobar Israel Rodríguez Picasso Israel Rodríguez Picasso le ganó al Güerito Escobar le ganó bastante bien creo que fue por decisión unánime el Chapito Molina contra Luis Fernando Robles esa pelea también se dio el día de ayer terminó en empate una super pelea Luis Fernando Robles puro estilo Alexis Chapito Molina puros pantalones que boxeadorazo y pues la verdad que nos la pasamos muy bien este esperamos verlos en nuestros próximos en vivo los invitamos amigos y amigas recuerden suscribirse y ahí si nos quieren dejar alguna propinita o algo pues la verdad que nosotros super felices este canal lo hacemos con mucho gusto porque pues nos gusta el boxeo pero pues también hemos agarrado mucho cariño este pues a ustedes amigos y amigas que nos visitan que si los consideramos nuestros amigos y parte de nuestro día de nuestro día a día y hacemos estos videos con mucho cariño ahí si quieren que hagamos algún video en especial déjenos mensajito mi hermano y yo siempre tratamos de responderles a todos y pues ahora sí que estamos para servirles y para servirle a Dios este que gracias a Dios como dice mi hermano que sin Dios no hay nada la verdad y pues que tengan muy buena noche ahí échense un cafecito un panecito dulce a nuestra salud y gracias por acompañarnos nos vemos en el próximo episodio y recuerden amigos y amigas boxeadorazos mexicanos como solo México puede dar Israel Rodríguez Picasso quien le ganó a Héctor Escobar el güerito y se llevó el campeonato continental super gallo por la asociación mundial de boxeo y en la otra pelea Molina Chapito contra el nene Fernando Robles que nadie se llevó el campeonato pues terminó un empate aquí en Celodan y bueno buenas noches amigos y amigas nos vemos en el próximo episodio